¿Qué hay mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Werner y sean bienvenidos a un nuevo video y como están viendo sus pantallas me tienen aquí en un nuevo videito de... bueno, en este caso decidí titularlo Regalos Navideños, pero es como videito de compritas del mes, ¿se acuerdan de estos videos que suelo hacer muy de vez en cuando? Donde muestro algunas cosas que he conseguido, obviamente ya no hemos de presumir y justo se dio que, bueno, estamos en época navideña, yo hacía mucho que no subía videos y la verdad que estuve un fin año medio caótico, todavía no termina Primero que nada, desearles a todos ustedes, espero que se han pasado una feliz Navidad y desearles un feliz año nuevo Y bueno, quería mostrarles algunas cosas que me autorregale para Navidad O sea, cosas que me regalaron, que me autorregale y algunas cositas que quedaron de este mes por ahí que no es mucho, no tengo mucho realmente porque en lo que es materia de figuras, créanme y coleccionismo no he comprado mucho Estoy muy sosegado Pero bueno, para Navidad yo me autorregalé algo bueno Y bueno, soy del principio del autorregalo Defiendo el autorregalo full Porque creo que nadie nos conoce como nosotros mismos Así que los invito a que me comenten acá qué cosas se autorregalaron o se autorregalarían para Navidad o para un cumpleaños o lo que sea Pero también recibí lindos regalos Vamos a empezar con las cositas que tengo que no son de Navidad Tengo esta figura del Capitán América perteneciente a la colección de héroes y villanos de la nación La realidad, como yo dije en un video anterior yo había decidido parar con esta colección porque realmente era una colección que era un desastre la distribución que por lo menos tenía acá en la ciudad donde yo estoy viendo que es acá en el interior de Córdoba pero bueno, vi el Capitán América y no me resistí la verdad que decidí terminar la colección pero el Capitán América no lo podía dejar pasar porque la figura está espectacular está buenísima también vi la del cráneo rojo y la verdad que también tiene buena pinta me tienta a comprarla, pero no sé está bastante cara esta me salió a 3.000 no, no está cara está en 3.400 pero creo que el Capitán América lo vale porque tiene bastantes lindos detalles o sea, tengo una cuestión con el Capitán América últimamente que estoy manateando varias figuras de él y bueno, esta figura me gusta, me gusta, me gusta y la verdad que no creo que continúe con esta colección pero bueno, por lo menos lo tengo, me gusta y está bueno porque se puede poner en la repisa sin necesidad de tener al cráneo rojo queda bien en las dos maderas bueno, siguiendo, ahora vamos un poquito con el tema ferias porque también fui a ferias y bueno, tengo unas cositas de las ferias primero acá tengo una figurita de las ferias que hace mucho tiempo que la quería y que gracias a Damián de Córdoba Club Coleccionables la conseguí pero esto fue hace como un mes acá tenemos a Gatúbela de Batman Batman Returns esta es una figura de Kenner de la Gatúbela de Michelle Pfeiffer miren que bonita que es la verdad que es una figura tiene un pequeño detalle en uno de sus manitos creo que en esta si en esta manita tiene un detalle si no se ve bien pero está hermosa chicos y es una figura 100% vintage me encanta el detalle brillante me encanta me encanta es una figura que lo adquiero desde hace tiempo y a Damián lo he jodido por Dios con esta figura y me la consiguió así que muchas gracias Damián de Córdoba Club Coleccionables que de hecho los invito a que se pasen al Instagram de él porque tiene cosas espectaculares siguiendo con lo que conseguí en ferias en la última feria del Cinérama conseguí digamos no compré mucho en esa feria pero encontré algo que me encantó gracias a mi amigo Fer que me lo consiguió esta figura de Gengar que me encantó miren lo que es esta figura que voy a tener una escalada que estoy coleccionando y esto tiene algo muy divertido cuando lo presionamos saca la lengua ven que genial que es ven que genial me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta es el Gengar de Wicked Cook Toys también es articulado me encanta me encanta es muy muy bonito miren que lindo que se ve y además está espectacular porque los ojos son pintados no es un sticker está grabado así que la verdad que me encanta me encanta me encanta así que muchas gracias Fer Fer también es un amigo que trae cosas del sur y viene a las ferias que después si ustedes quieren interesados les puedo pasar su contacto porque trae cosas muy muy geniales y ahora sí vamos con los regalos navideños que no son muchos o sea sí tengo otros regalos que no fueron coleccionables pero vamos vamos al coleccionable uno de los regalos muy muy especiales que me han hecho y yo creo que el más lindo fue este funko de Harry Potter que me regaló mi hermana y realmente lo más lindo de esto es no sólo la coleccionable que me encantó sino también el gesto de mi hermana de que me conoce y sabe que me gustan los funcos lamentablemente tengo que decir algo por más lindo mi hermano me lo regaló me dijo no sé si es original lamentablemente no es original estuve chusmeando pero es una copia pero exacta o sea la calidad es espectacular voy a ver si lo puedo sacar para enseñárselos sí me encanta sí acá vamos a caer la caja y acá está el funko de Harry que se le caen los lentes tiene los lentes agarraditos pero tiene los lentes de goma sí acá lo pueden ver es el Harry de la película del cáliz de fuego del torno de los tres magos con el huevo dorado en su mano la verdad que estoy súper feliz porque la película del cáliz de fuego es una de mis preferidas por no decir mi preferida y este Harry está muy hermoso y la verdad que lo único que tiene que lo delata como un funko no original es el escudo que en vez de ser de Howards es de Gryffindor fuera de eso la figura tiene hasta el número de serie y está pero de una calidad espectacular no parece que fuera falso pero sí lo es y créanme que lo vi por Mercado Libre y el precio de este mismo Harry no es el precio de un funko falso así que son una calidad de funko premium supongo de funko replica premium de igual manera como digo a mí no me importa que este funko sea falso y es uno de mis funko súper favoritos porque me lo regaló mi hermana así que bueno yo tiene un asunto con el tema de los lentes me gusta que los lentes estén agarrados yo lo que voy a hacer después le voy a fijar con la gotita los lentes que quedan así bien bien centraditos porque la verdad que me encanta me encanta me encanta es una figurita hermosa y ahora bueno vamos a mostrar lo que yo me autorregale y esto no lo voy a mostrar bien porque voy a preguntarles a ustedes si quieren que haga un video aparte porque realmente da para un video aparte pueden ver pueden ver ahí miren 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 pueden ver esas letras tan bellas acá tenemos el regalo que yo me autorregale marvel legends capitán américa de marvel endgame que es en realidad el capitán américa de la película de avengers la primera y la verdad que es un es un es un repack o un si un repack de esa de esta figura que ya ha salido pero no en legends sino en otra edición exclusiva creo y la verdad que lo que me impresionó esta figura además porque tengo pocas figuras del capitán américa en legends sino que también me impresionó el parecido que tiene con chris evans en la cara lo hicieron bastante bien viene con un brazo de thor del thor gordo acá podemos ver el resto de la wave y la verdad que esta figura da para hacer un review así que ustedes me dicen si quieren ver el review yo con mucho gusto lo hago porque la verdad que es una figura que está buenísima esta figura yo la compré en heygeek que es un local que está acá en el interior en río tercero donde vivo yo en este momento estoy viviendo acá y bueno digo esto porque bueno la dueña del local de heygeek es amiga mía y es un local que tiene muchas muchas cosas y estoy pendiente de hacer un video con ella para mostrar todo el merchandising que ella tiene que está a punto de vender a todo el país así que si a ustedes les interesa yo voy a hacer un video sobre heygeek y van a ver que tiene legends tiene funko tiene un montón de cosas geniales porque mi amiga siempre se se toma el tiempo de buscar cosas que están buenísimas y bueno ya próximamente voy a hacer un video en su local y para que ustedes estén atentos por lo pronto tengo a este hermoso capitán américa que me encantó y que bueno me salió un poco caro pero me desquité porque tampoco me había hecho otro regalo de cumpleaños así que bueno acá ahora lo tengo estoy manija con marvel legends aunque también estoy manija con las sh figuards que pronto me van a llevar muy pronto me van a llegar unas figuras de sh figuards que ya la van a ver pero en fin espero espero que este video de estos regalos de navidad barras compritas del mes les haya gustado y bueno prometo estar más presente en los próximos videos pero que realmente anduve con un fin año super caótico espero poder hacer algo antes del fin año pero ustedes saben que a veces yo me recuelgo así que si no hago nada les voy a decir a todos un feliz año nuevo que empieza en el 2023 muy bien y les voy a pedir un super favor comenten pongan me gusta porque me están ayudando que el algoritmo de youtube recomiende mis videos y eso también me motiva a hacer más contenido así que desde ya muchísimas gracias a los que me siguen y a los que no chau